Será este sábado que se oficializa el cese de Miguel Ángel Ramos Real como comisionado de seguridad pública, tránsito y bomberos, por la falta de avances y logros en los primeros cuatro meses de administración municipal de Benito Juárez. Así lo mencionaron los regidores, quienes 14 de ellos firmaron la petición de la remoción de Ramos Real. A partir de las 8 de la mañana del día sábado será cambio de comisionado, entregará la corporación Ramos Real. La sugerencia y la petición que se le hizo al señor presidente municipal a través de un escrito firmado por 14 regidores, creo que es un sustento más que suficiente para que el señor presidente tome la decisión de retirar del cargo al señor comisionado, porque a la fecha no ha habido resultados positivos en cuanto al problema que tiene encomendado. Asimismo, el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ramón Valdivieso, informó que será el actual director operativo Francisco Velasco Medina, mejor conocido como el vikingo, quien ocupe dicho cargo de manera interna durante dos o tres meses, mientras evalúa el perfil del próximo comisionado. Y quedará a cargo de la corporación momentáneamente en calidad interino Francisco Velasco por un periodo de dos a tres meses, mientras el presidente municipal vea algunas propuestas, perfiles y gente que en realidad venga a hacer un trabajo operativo de combate a la delincuencia, de la prevención del delito. Aunque existe la probabilidad de que el encargado de los operativos Velasco Medina se quede con la dirección de seguridad pública, tránsito y bomberos, por lo que prácticamente se podría decir que estará a prueba en este periodo. Y si las oportunidades te llegan y las aprovechas, bueno, tu trabajo lo va a decir, si no, pues vendrán los relevos. Este lapso de dos meses, pues Francisco Velasco tendrá que demostrar si puede por ese papel. Y por otra parte, la regidora Jessica Chávez descartó la llegada del oficial Acosta Chaparro al puesto de comisionado de seguridad pública, tránsito y bomberos, agregando que aún no se sabe y por materia de seguridad no darán los nombres de los candidatos, quienes son varios y están siendo revisados detalladamente, concluyó. Pues descartar la posibilidad de que el comandante Acosta Chaparro pueda estar al frente de la dirección general de la policía, sin embargo hay otros nombres que te repito están en el análisis, en los escritorios y cuyos expedientes están siendo revisados para que haya una persona con la responsabilidad a cargo de esta corporación. Con imágenes de Jonathan Díaz, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.